¿Qué tema? Manny Cruz Mira, no he tenido la oportunidad Y yo no soy muy amante del merengue de calidad Y lo confieso Yo soy un tigre de calle, me gusta el mambo Me gusta la cosa, me gusta lo directo Pero Sentir que un joven como Manny Cruz Que no es la persona Que generalmente uno ve como merenguero Ese merengue está hermoso Bonito Bueno de bailar, tú lo has bailado en ese tema Óyeme, tú escuchas ese tema Y tú sientes que el amor existe ¿Tú crees en el amor? Sí, claro, 100% ¿Tú crees en el amor? 100% Tú que brega Señores, estoy aquí con el presidente Dueño Y dueño del nombre de Efecto Brush ¿Dónde viene ese nombre? Efecto Brush Es una frase idiomática del inglés Que es Efect Brush Que significa el efecto de la perfección en el cuerpo Brush Sí Lo pronuncié bien Brush Brush, sí, claro Está bueno el inglés tuyo Sí, no, no Contigo al lado Imagínate tú Porque tú me das la referencia O sea, la perfección en el cuerpo Sí Que la gente Pero entonces Haciéndote esta pregunta Franklin Efecto Brush ¿Quién es el que dice Quién es perfecto Y quién no es perfecto? Porque yo entiendo Por ejemplo, yo veo a mis hijos Hay gente que dice Ay, estos hijos son feos Pero yo los veo perfectos Entonces, ¿Quién es? Mi mamá me decía Negro, tú eres lindo Tú eres perfecto La pareja me dice Wow, qué bello tú estás Pero entonces Ahora yo no sé Quién tiene la verdad de razón ¿Quién es el que dice? ¿Quién está bueno? ¿Quién está feo? ¿Quién está regular? ¿Quién es el que lo dice? Mira, la verdadera belleza No me hagas que está por dentro No, eres tú mismo La seguridad tuya La seguridad Lo que tú tienes Porque, por ejemplo En tu caso Yo te he visto a ti Con mujeres Que hombres de tu tipo No se la dan Y no están con ellas Pero cuando tú tienes La seguridad Y tienes una personalidad Entonces Puedes estar con ellas Eso es bullying Eso es bullying Todo muy bien Pero hombre de mi tipo ¿Cuál es mi tipo? No, que tú eres una persona Con una belleza exótica Exótica Yo vengo haciendo un Picasso Que son pocos los que le entienden La belleza Yo digo fácilmente Cualquier rubito Y cualquier ojito verde No va suave contigo ¿No? No va suave No Pero por lo menos hay muela De dientes y de muelas Señor Porque yo nací Relleno de eso Sí Me consta Me consta Mira mi hermanito Franklin Franklin De Efecto Roche ¿Quiere tu programa? Mira para adelante Ay, perdón Sí Tu programa De qué hora Qué hora lo tienes Para la gente Que quizá digan Porque tú sabes Que tenemos un grupito De gente allá afuera Que vienen Y te dicen en tu cara ¿Tú tienes programa todavía? Sí ¿Tú tienes programa todavía? Porque son imperfectos Para hablar de un programa Perfecto como el tuyo El programa ya tiene 10 años En el aire Ay Y es el único programa Que nunca ha salido del aire A pesar De De que tú caiste preso Sí No dificultades Tú caiste preso Sí, claro ¿Por qué caiste preso? Porque hice dinero Ah Entonces tú hay que tener dinero aquí Y triunfé Y triunfaste Sí No, gracias a Dios Yo he visto que tu trabajo Y la gente que ha caído en tu mano La gente que ha caído en tu asesoría Porque no solamente Han caído en tu mano Sino también el asesoramiento Que tú haces Que yo valoro eso en ti Porque hay gente Que quiere hacer esas cosas en el cuerpo Y entonces hay médicos Que por ganarse un par de pesos Se las hacen Aunque se los lleve el diablo Eso exactamente Hay muchas personas Que ponen en un tercero Un cuarto plano La vida de un paciente Y no debe ser así Primero debe ser la vida El bienestar de un paciente Y luego Segundo Tercero Ya debe ser lo económico Y también la medida de la persona Porque hay mujeres Que no tienen nada de batata Y quieren hacerse Se quieren hacer Megacentro de trasero Sí, pero tú Tú lo haces Tú eres culpable de eso No, yo castigo eso A veces muchas mujeres Le pasan algunas cosas Después de la cirugía Porque yo te vi En días pasados Con una muchacha Que estaba recién operada Y tú la estabas Tú estabas bailando con ella Y esa muchacha Todavía tenía la faja Bueno, bueno No era haciendo el ambiente Son situaciones Que aparecen Pero son Tú es que es un ser humano Que también necesita Cuidado Ella estaba tomando alcohol Y tú estabas tomando alcohol Con ella Bueno, son cosas Que aparecen Pero mira En este medio Tú que por tu mano Han pasado Muchas No, muchos cuerpos Porque tú sabes De cuestiones Completas Sí, estética Estética Todo lo que tenga que ver Armonía corporal y facial ¿Facial? Sí Tú eres completo Para aquí, por ejemplo Ahora que estamos hablando Esa pregunta Es muy compleja Esa tuya Sí, pero Para resumirte ¿Quién es el mejor En estos momentos De esa cuestión Buscando la perfección Del físico? ¿Quién es el mejor En estos momentos? Mira Yo te voy a hablar Y te hablo con Con base Con base Con ellos Como Luis Polonia El creador De lo que hoy en día Está de boga Que se llama Cirugía sin bisturí Lo creó un dominicano Llamado Franklin Polanco Franklin Polanco Conferece Donde quiera que lo vean Ustedes Ese soy yo Que estoy aquí A la autobús O que alguien Lo registre Y vaya a registrar Ese nombre Cirugía sin bisturí Eso es mío ¿Qué tú? Soy el único dominicano Gracias a papá Dios El único dominicano Que tiene una clínica Legalmente En Estados Unidos El único No hay otro Pero, pero, pero Ok Sí, gracias a Dios ¿Qué tú haces En esa clínica? Vamos a ver Allá en la clínica La gente cree que tú Es promoción No, no, eso no Pero es que me interesa Porque yo he sido Un abanderado De decir que las mujeres Se queden como es Entonces yo lo necesito Es más o menos ¿Y se queden como qué? Como nacieron Porque Dios nos hace disparate Eso es verdad Si Dios la creó a ustedes Con su pecho como una jagua Sí Si usted tiene su trasero Como una lechosa Haga un jugo Y cómase La porque Se lechosa Pero no entiendo Yo creo que tú Eres una persona Hasta este tiempo Creo que eres una persona Correcta Y una persona Que le habla La verdad a la gente ¿Qué tú has hecho En esa área? Bueno Allá en Miami ¿Ah, tu clínica está en Miami? No, no ¿Dónde está tu clínica? Una está aquí En República Dominicana ¿Y por qué me habla de Miami? Porque te estaba hablando De la sucursal de Miami ¿Tú tienes la sucursal de Miami? Sí, claro Perdón Ay, 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 ay Perdón ¿Qué tú haces? Ya Son pocos los que tienen La sucursal de Miami El único El único Aquí hay muchos políticos Que tienen una sucursal de Miami Pero una querida No 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 Todo lo que tenga que ver Con estética Botox Ácido hialurónico Rejuvenecimiento facial Todo Todo lo que tenga que ver Con estética Se hace aquí En República Dominicana Y también se hace Pero mira Qué bien es Sí Eso pasa por tu mano Por la mía no ha pasado No 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 O sea Tú eres de las personas Por ejemplo En estos momentos Vemos alguna de esas Mujeres de la televisión Que tienen ya bastantes años Y de pronto Y de pronto Se ven como chulas Y bonitas Y tú dices Wow Pero estamos Está bien maquillada hoy No es maquillada Sino que es De un sorrelito Por ejemplo Alice Ortega Ha pasado por tu mano Alicia Alicia Se llevó de mí Se llevó de mí Cuando ella fue Cuando ella fue A visitarme Que no la conocía Yo le di algunos consejitos A ella Ella lo captó Y como a los 15 días Ya ella estaba muy bien Sí Pero imagínate Yo entiendo Que tú la robaste Se dieron la acción Porque le dicen De una mujer tan bella Que es poco Que hay que hacerle Ahora Fájate con Fefita Que te vean Cuatro cubetas Cuatro cubetas De material que sea No Fefita amiga mía Amiga mía Porque Fefita no necesita Nada de eso Porque Fefita Fefita es Fefita Fefita es bella Como imagínate ¿Quién puede con Fefita? Sí Fefita es muy bonita A Cheddy le ha hecho algo De la vida Cheddy está buena Cheddy está buena Sí está bonita Y ella está bien Pero a veces No se puede pelear Con la naturaleza La mamá está piedra Mamá tiene Sí, claro Tiene de lo del medio Porque de lo del medio Tú le ha hecho trabajo Que ahora mismo la gente dice No, no, no Nunca te lo voy a decir Jamás Me voy inverso Me voy inverso entonces Ajá, vamos a ver ¿Quién del medio No tiene un arreglo? O tienen arreglo Por ejemplo Eh Eh La Tora Ella tiene Tiene Sí, ella tiene Déjame ver Eh, eh Carmen Aquino Eh Sí, mi amiga Y mi hermanita Carmen No, así no Tiene Ella lo que se ha hecho Se ha hecho Algunas cosas Y le ha quedado muy bien Le ha quedado muy bien Sandra Berrocal También, perfecta Sandra está muy bonita Muy bonita Ahora tengo que decir Pero ¿Por qué la mujer Después que se ponen Por ejemplo glúteos Y cosas de silicona Tienen que hacer ejercicio Eh, eh, eh ¿La silicona coge fibra? No, la silicona Yo entiendo que hay que ser Un monumento a la silicona Sí, sí Se ha hecho un monumento A muchas cosas Pero la silicona ha cambiado Ha cambiado vidas Y ha llevado mucha felicidad ¿Yana Tavares tiene? Ay Sí, Yana Mi amiga y mi hermana Yana Tavares Sí, claro La cheverísima Milagro Germán ¿Tiene? Eh, sí Sí, claro Sí, bastante Tiene Tiene la reina La reina de Ay Dios mío Del espacio De la compañera ¿Cómo es la otra reina? ¿Cuál es esa? Eh, ay Dios mío María Cela María Cela Yo creo que A la que mejor le ha ido A ella En procedimientos estéticos A María Cela Porque mantiene la naturalidad La vicepresidenta de la república La margarita La primera dama Tiene Danilo Medina Tiene ¿Qué tú aspiras De que un político Por ejemplo Como Leonel Fernández Danilo Medina Se hagan sus arreglitos Pero ellos tienen que hacerse cualquier cosa Sí, porque ellos son templos del Espíritu Santo Igual que tú Igual que yo Y tienen derecho a cuidarse Así como se cuida un vehículo Se cuida una casa Y se le da mantenimiento a una casa También ellos pueden hacerlo Porque son seres humanos Y ellos cogen mucho sol Cogen mucho estrés Mira, amable Amable está Amable se ve de la edad Del hijo mío Que tiene 11 años Amable Amable se ve de la edad Del hijo mío Que tiene 11 años Amable está muy bien Sí, se ve muy bien Pero que Hay un dinero Que se perdió con amable Porque el afiche Hay que modificarlo Porque el afiche Cuando Balaga Está más vivo Se vea el de 70 años Y ahora Él se ve de 15 No, porque él se tonificó Se tonificó Se tonificó Tonifícate Tonifícate Eso tonifícate Con el levantamiento De pecho ¿Qué tú opinas? Todo lo que tenga que ver Con Mujeres que tienen El pecho caído ¿Tú les recomiendas Que se coloquen Que se coloquen Que se coloquen Silicona O que sea En el levantamiento Es que a mí A mí me está diciendo Que corte Pero este tema Me apasiona No, la silicona Hay mujeres Que hay que hacerle Algunas veces Hay que hacerle una pexia ¿Qué es una pexia? Una pexia Es un levantamiento Cuando tú cortas un poquito De piel del seno Para hacerle Un levantamiento Se hace en forma de T Se puede hacer Por la oreola Y se puede hacer En forma de J Hay muchas formas De cómo hacer Un levantamiento De seno Mujeres que tienen El pecho Como Pachulí Bien tumbado Sí, pero ya Pachulí Hicimos algo A él una vez En el programa Sí, claro Sí, ahí Hicimos algo Y quedó muy bonito Sí, sí, sí Vamos a buscar eso En lo que se está haciendo Este comentario Colócalo ahí arriba A ver La reble de Pachulí Perfecto Entonces, cuando tú entiendes Que debe colocárselo Porque es que hay muchas mujeres jóvenes Hay madres Con niñas de 15 años Regalándoles los pechos ¿Por qué una niña de 15 años Tiene que tener los pechos? Yo entiendo que hay que esperar Que ella se desarrolle ¿Por qué no? Mira, hay algo Digo, hacen algo Hay algo que Usted tiene que tener en cuenta Y es que Cuando una persona No tiene una personalidad Definida Y su autoestima Está un poquito baja Y no sale mejor Un psicólogo O una cosa Para ayudar a esa niña Que poner el levantamiento En Venezuela Miren cómo está la zanahoria Que se ha hecho hasta la ceja En Venezuela Las niñas de 15 años Lo que piden es Una prótesis Un levantamiento de senos Eso es normal Eso no altera nada Su proceso normal Pero claro que no Claro que no No va a alterar nada Al contrario Le va a ayudar Entonces el ejercicio Va también con los pereceros ¿Por qué hay que hacer ejercicio? Si usted quiere más glúteos Lo que hace es que Busque y se los pone más grandes El ejercicio es bueno Y 100% Tú haces mucho ejercicio Yo te vi una vez No, no, corriendo Corriendo El día que yo te vi con la muchacha No, pero lo que pasa Es que ese señor Yo te vi con la muchacha Y yo vi que tú saliste corriendo Él hace ejercicio Él hace ejercicio No Es que corre asuntado La sangre de bombeja Y uno no se cansa Es que está asustado No pierde corriendo Tienen que agarrarlo de frente Pero corriendo No lo va a hacer nunca No, ya tiene un de agarrar nunca No, mira Otra cosa ¿Qué tú entiendes de esta ansiedad? Porque generalmente Las mujeres ya no piden de regalos Ni siquiera un vehículo Dice Mira, yo necesito la TLC Sí Necesito Esto es cuestión de los colágenos En los labios Sí Hasta los hombres Los hombres se están colocando Los hombres se están haciendo el elongamiento de su parte De pene De pene Eso se llama elongación de pene Elongación de pene O se puede llamar también lipoinyección de pene Porque lo hacen los chinos Aquí no se hace No, aquí también se hace eso Tú lo haces Tú lo haces Claro No, yo no lo hago Lo hace mi equipo de urológos Que hace esa elongación Y esa lipoinyección de pene Pero mataron a un millonario allá afuera Lo mataron O él se murió ¿Cómo así? ¿Por qué? Se fue con él Con el tamaño que él quería Pero no Se fue como él no quería Con la vía de la caja Ayer mataron a uno Cruzando la calle No cruzan nadie la calle Es verdad Pero toda presión tiene su riego Claro Pero qué riego ¿Qué riego tiene eso? Todo en la vía es un riego Mira ahora mismo Yo voy al lado tuyo Yo voy a su tapo Yo no sé si va a llegar A mi hijo de casa Ay, Dios mío Lo que pasa es que este carro Desde que yo le consigue ese motor Pero nosotros estamos manejando de bajadita Esto no tiene ni motor Esto es por obra y gracia del Espíritu Santo Ok ¿Qué tú me le recomiendas a muchas mujeres? Que primero Se sienten mal con su físico Entienden Que deben cambiarse cosas ¿Qué deben hacer para que sea seguro? Porque tú sabes que lamentablemente han muerto Muchas muchachas Haciéndose una simple ley Que vienen inclusive de otro país Entendiendo que aquí pueden tener confianza ¿Qué deben hacer? Por ejemplo ¿Con qué médico no den hombre? ¿Con qué médico deben o cómo deben indagar Investigar ¿Dónde pongo mi cuerpo? Porque buscando la belleza Pueden buscar lo peor que le puede pasar a una gente Que la pelea de su... Lo primero que cuando una mujer o un hombre Se quiere hacer un procedimiento estético o quirúrgico Debe de identificar Si ese profesional Está habilitado por salud pública Porque todo el mundo dice que está bien No, no, no Pero eso es fácil Hay una página en la internet ¿Cómo se llama esa página? Sí, así mismo se llama Salud pública Salud pública, habilitación y acreditación Ahí usted se va a dar cuenta Quienes personas y cuáles centros están habilitados Y están capacitados para hacer una cirugía Tú me pones lo que yo quiera Tú me pones lo que yo quiera Yo quiero tener dos pechos No, no, no Los cuadritos No, no, eso no Los cuadritos es una operación ambulatoria No, tú estás bien así Tú estás bien así No, yo quiero hacerme los cuadritos Y así tú has hecho un desorden Vea televisión Vea televisión Bueno, ya ustedes saben Busquen ahí señores Lógica también Porque hay personas que después de hacer una operación Tampoco paran la boca Entonces, la operación se va a dar Sí, tienen que volver ahí Y nada Yo, por mi parte Para finalizar Me gustan las mujeres que estén natural Me gustan las mujeres que Dios la creó Así como quedó Pues yo entiendo que Dios es Es un creador de obra de arte Cada mujer es una obra de arte Cada persona es una obra de ¿Por qué tú me miras así? Mira para adelante, por favor No, pero tú me estás mirando raro No, porque yo te vi los otros días Con una de las muchachas de masa Que tiene de todo hecho Tiene todo hecho Eso no está No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!